Manuel vive en el municipio con el invierno más gélido de la comunidad gallega. En febrero la mínima absoluta bajó de menos 10 grados y la temperatura media de sus mínimas no alcanza los 0 grados. Hoy luce el sol, pero el frío parece haberse instalado ya para quedarse. En la casa de este lucense de 63 años no falta esto. Manuel vive solo y ha decidido no pasar frío, pero eso supone un desembolso importante en leña. Moita, moita. También encende a cociñar mañana hasta que me pongo a la cama. Como está ahora, más de 3.000 kilos de leña. Más, bastante más ando ahí. 4.000 o 5.000 kilos. El frío no pasa. A noite ponía que le facía una poludía hasta un oquente. Reconoce que los inviernos en Pedrafita ya no son como antes. No, como antes no era. Fai frío, pero a neve no hay tanto. Yo recuerdo que habían quedado ahí, pero decimos dos puertas, caray. Su mejor pasatiempo en época invernal es tallar bastones que los peregrinos compran por 3 euros. A los niños pasaron tan. Un día como 8.000 pasaron más de 30. A unos kilómetros de distancia, en Barça Mayor, Amalia hace hueco en el congelador para los productos de la matanza que hará en unos días. Hay carne, hay jodillas, hay guisante. En su casa también saben lo que es prepararse para afrontar el invierno en la montaña lucense. Lo más duro está todavía por llegar.